Nissan crea tecnología para carros eléctricos no enchufables. Con una nueva tecnología patentada, Nissan comenzará a fabricar automóviles que son capaces de generar su propia energía y no requieren de enchufes para carga. Esta nueva patente es conocida como Nissan e-Power y consiste en automóviles que son impulsados por motores 100% eléctricos de alta capacidad y autonomía, las cuales no tienen la necesidad de ser recargados en un centro de carga. Esto se da principalmente a que el mismo vehículo será capaz de regenerar su propia energía. A diferencia de los modelos existentes de combustión interna, esta nueva tecnología Nissan fabricará carros eléctricos que están equipados con un nuevo generador que funciona con combustible. Este será encargado de convertir el combustible en energía corriente para transformarla en energía alterna con la que se alimentará el motor eléctrico. Por supuesto, el índice de emisiones de gases de efecto invernadero del vehículo bajará considerablemente. Así, el vehículo obtendrá la energía necesaria para mover las ruedas. Estos nuevos vehículos de la marca japonesa también funcionan con un nuevo sistema llamado E-Steep. Con esta, los usuarios podrán acelerar, desacelerar o frenar utilizando el mismo pedal. Al soltar el acelerador es cuando se activa el sistema de regeneración de energía y eso maximiza la eficacia del vehículo. ¡Suscríbete al canal!